Listo. Antes de que comencemos, entonces, quisiera saber si ustedes tienen alguna expectativa con respecto a este seminario. Si tienen algo que pensar, si tienen algo que opinar frente al seminario, qué esperarían aprender, qué esperan de este proceso en el cual vamos a dar inicio en el día de hoy. Profesor, aprovechar yo creo que la oportunidad que nos dieron de este espacio antes de poder iniciar las clases que tenemos normales, poder realizar este seminario como opción de grado. Y segundo, aprender en ese tema que es muy fundamental y que es lo que se está implementando, que es el tema de las MIP. Diría yo, pues es algo nuevo para algunos. Otros ya lo conocerán, ya lo manejarán. Y nosotros esperamos aprender mucho de este seminario. Listo, Jorge, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que pensar al respecto? ¿Alguna expectativa? Profesor, pues yo creo que es como conocer un poco y perder el mío, porque a modo personal es algo que yo siento que es como muy delicado. ¿Cierto? Entonces, como que me da como un poco de temor entrar en ese campo. Ya, listo, listo. Listo, Brian, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién más se anima a exponernos las expectativas que tienen? Bueno, entonces, vamos a dar inicio, vamos a socializar algunos aspectos muy importantes de este seminario. El primero de ellos es el tema de la asistencia. Como este es un seminario muy intensivo, en el cual nos vamos a encontrar esta semana y la próxima hasta el día jueves, que vendría siendo el 15 de julio, entonces la asistencia a este seminario es fundamental. No pueden, no pueden faltar. ¿Listo? Entonces, les recomiendo mucho puntual asistencia y que participen, ¿sí? Que estemos muy atentos a estar durante la reunión, porque es de vital importancia este tema de la asistencia para que obtengan la respectiva certificación y para que puedan, pues, aprobar todo lo que se requiere. ¿Listo? Les voy a compartir en pantalla en este momento cuál es el cronograma, el cronograma que tenemos para el seminario. ¿Listo? ¿Alguien me puede confirmar si ya se está visualizando? Sí, profe, ya se está visualizando. Listo. Entonces, tenemos en pantalla este seminario lo vamos a desarrollar en la semana 2 y 3 del mes de julio, es decir, que vamos hasta el día 15. Ya vamos a hablar acerca de los entregables. Ustedes, el resultado final de este seminario es la entrega de un entregable. Ya vamos a hablar en unos instantes de cuáles son los requisitos, cuántas páginas, cuáles son las partes que debe contener y demás. Y este entregable ustedes lo tendrán que presentar entre el 16, entre el 16 de julio y el 21. ¿Listo? Ya vamos a comentar en qué consiste, cuáles son las partes que debe llevar y cuáles son las normas que debemos tener en cuenta para este entregable. Listo. Una vez que ustedes lo presentan, yo realizo una revisión completa de cada uno de los informes que ustedes van a entregar. Y una vez que les haya revisado toda la parte técnica, entonces procedo a entregar a la coordinación cada uno de sus trabajos para que ellos hagan una revisión metodológica. Y una vez que se hace o se cumple con este tiempo de la revisión metodológica, se programa una sustentación en su debido momento. ¿Listo? Entonces, espero que todos estemos muy atentos y estemos muy juiciosos con el desarrollo de este entregable. ¿Listo? Básicamente, este seminario se va a aprobar con la asistencia, con la participación que ustedes realizan dentro del diplomado y finalizará con esta entrega del entregable del seminario. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento con respecto a lo que estamos mencionando? ¿Alguna pregunta hasta el momento con respecto a lo que estamos mencionando? ¿Alguna pregunta hasta el momento con respecto a lo que estamos mencionando? No, señor Ninguno. Listo. Entonces, ese es el cronograma que tenemos establecido. Nos veremos todas estas noches de 6 a 10 de la noche. Empezaremos oficialmente a las 6 y 30 y trabajaríamos hasta las 9 y 30 aproximadamente. ¿Listo? Entonces, encargarles que una vez que ustedes lleguen de sus trabajos, se conecten inmediatamente para que no perdamos el hilo de las clases. ¿Por qué? Porque como son clases teórico-prácticas, es decir, vamos a ver conceptos, pero también vamos a ver la aplicación desde el punto de vista financiero y contable. Entonces, espero que no se pierdan estas explicaciones que siempre tendremos que estar aplicando y con los cuales nos vamos a apoyar para desarrollar algunos ejercicios que trabajaremos en las jornadas de formación. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, pues, el tema del cronograma. Adicionalmente, les voy a compartir cuáles son los lineamientos para desarrollar el trabajo. ¿Listo? A verles proyecto de una vez. Los lineamientos. ¿Qué debemos entregar al final del seminario? ¿Sí? Básicamente, ustedes tendrán que elaborar un texto escrito que no supere, o más bien que tenga como mínimo de 10 páginas en adelante. ¿En qué consiste ese texto escrito? Ustedes van a desarrollar ese documento de la siguiente manera. Vamos a ver cada una de las clases de este seminario en NIF y en cada clase trabajaremos una temática o, de pronto, una temática cada dos clases cuando estemos viendo propiedades de inversión y cuando estemos viendo activos. O cuando estemos viendo más bien propiedades planta y equipo. Entonces, de pronto, allí nos llevaremos de pronto de a dos clases. En el resto de las jornadas siempre veremos una temática por cada jornada académica. Entonces, ¿qué deben hacer? Van a elaborar un documento y este documento, pues, ¿qué va a contener? Va a contener un título, un título, así como lo están viendo ustedes en el documento que les estoy proyectando en pantalla. Este documento también se los voy a enviar a sus correos electrónicos para que ustedes tengan la estructura y conozcan cada una de las partes del entregable. Deberá tener un título que no puede ser mayor a 15 palabras. Posteriormente, pues, van a colocar el nombre del autor o de los autores. En este punto, preciso lo siguiente. Y es máximo, se podrá hacer el informe máximo de dos personas. ¿Listo? Podrá ser uno o máximo dos personas. ¿Listo? Adicionalmente, pues, este documento deberá llevar un resumen y este resumen, pues, no deberá superar las 300 palabras. El resumen, pues, es describir de forma muy precisa qué contiene el documento. ¿Sí? Entonces, el resumen es prácticamente la última parte que ustedes hacen del entregable, porque una vez que ustedes terminan, entonces, elaboran este resumen con un máximo de 300 palabras. ¿Sí? Es decir, eso es muy, es muy concreto. Adicionalmente, le colocan unas palabras clave, entre tres y cinco palabras clave. Entonces, pues, como vamos a estar hablando de normas internacionales, entonces, ustedes colocarán ahí muy seguramente palabras clave, niif, otra palabra clave, propiedades de inversión, otras palabras clave, intangibles, activos biológicos. Sí, dependiendo de los conceptos que alcancemos a desarrollar durante el seminario. ¿Listo? La introducción. Entonces, tenemos, después del resumen, palabras claves. Posteriormente, introducción. Bien, dentro del párrafo que se les está proyectando en pantalla, pues, ahí les comenta en qué consiste la introducción al texto. Básicamente, ustedes, o ustedes tendrán que hacer una descripción del tema central del seminario. ¿Sí? Donde ustedes hablan o mencionan antecedentes históricos, un contexto, qué investigaciones previas se han realizado, qué documentos, qué normas, qué referentes bibliográficos son importantes o son pertinentes para el tema. ¿Sí? Y una, y como una especie de resumen de aquellos aspectos principales. ¿Sí? Ustedes ahí pueden, inclusive, mencionar qué bases de datos se utilizaron, se utilizaron revistas, repositorios de documentos, páginas y portales web que sean debidamente, pues, avalados y que correspondan también a revistas científicas. Y, por lo menos, deberán mencionar, como mínimo, 10 citas o 10 referencias bibliográficas. ¿Listo? Entonces, para que, por favor, tomen atenta nota de este aspecto. Entonces, obviamente, les voy a compartir el archivo para que ustedes lo puedan tener allí. Después de la introducción, entonces, ustedes van a incluir el contenido, que este es el fuerte, digámoslo así, del entregable. ¿Qué debe tener como contenido, resultado de discusiones? Que así es el título de esta parte del documento. Deben colocar un resumen, ¿sí? Un resumen de los temas que vamos a abordar en cada una de las tutorías del seminario de grado. Entonces, si hoy vamos a hablar acerca de los antecedentes históricos de las normas internacionales, pues, ustedes deberán colocar allí y plasmar un resumen de estos contenidos. Y así sucesivamente de cada una de las tutorías que nosotros desarrollemos. ¿Cómo vamos a ver formación? Hasta el día 15 de julio, entonces, este va a ser un documento que ustedes van a estar elaborando día a día hasta que completemos todas nuestras sesiones de formación. Bien, adicionalmente a ese resumen de esos contenidos, ustedes van a describir los conceptos teóricos. Entonces, si estamos hablando de algún principio en particular de las normas internacionales, pues, ustedes aprovechan e incluyen allí qué principios se está tratando, cuál es la norma que habla de ese principio, tanto la norma internacional como otros documentos que hayan escrito otros autores, y los plasman allí. ¿Listo? Entonces, ustedes van a abordar cada una de las sesiones del seminario donde ustedes resumen lo que se vio en la jornada y le agregan los contenidos y los conceptos teóricos que se hayan desarrollado y que ustedes puedan complementar allí. ¿Listo? Adicionalmente a esto, ¿qué hacen? ¿Hacen una especie de comparativos o pueden sacar inclusive diferencias? Entonces, como nosotros vamos a estar trabajando en normas internacionales ya aplicadas, es decir, nosotros vamos a ver qué son propiedades de inversión, vamos a ver qué son propiedades planta y equipo, vamos a ver cómo se manejan los costos por préstamos, cómo se manejan los beneficios a empleados, toda una cantidad de conceptos. Entonces, ustedes van a mencionar allí cuál es la similitud y cuál es la diferencia frente a las normas locales, como se venía haciendo antes en Colombia, antes de la implementación de las normas. ¿Listo? Entonces, hacen ese comparativo y al final sacan conclusiones. Entonces, en eso consiste ese entregable de este seminario en normas internacionales. Las conclusiones, pues acá inclusive se menciona cuánto es el mínimo de palabras. Entonces, vea una conclusión académica del estudiante sobre los temas abordados durante el seminario de grado de mínimo 900 palabras. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hace usted para saber? Cuando usted está escribiendo ahí el texto en Word, usted selecciona todo el texto y en la parte inferior del documento de Word, él le cuenta cuántas palabras hay allí. Entonces, pues ustedes se van guiando ahí directamente con el archivo de Word, porque en la parte inferior él les indica cuántas palabras llevan. Entonces, es muy fácil para que ustedes puedan llevar ese conteo. ¿Listo? Ya saben, mínimo 900 palabras. Espero que las conclusiones sean algo muy, muy concreto y que sea muy preciso frente a lo que ustedes vayan a colocar allí. Adicionalmente, deben colocar todas las referencias bibliográficas. Entonces, que si ustedes hablaron de la ley 1314, que si ustedes hablaron de las NIF plenas, que hablaron de las NIF para pymes, o que hablaron de las NIF en el entorno colombiano, o si hablaron de algún decreto en específico, entonces, ustedes aprovechan y colocan todas esas referencias, tal cual como se indica en toda esta parte. Sí, básicamente es estilo APA, pero entonces acá en el documento les dice cómo deben hacer la referencia. Entonces, si es un libro, entonces dice que se coloca el apellido y las iniciales del autor. Dentro de paréntesis se coloca el año, después un punto seguido, cuál es el título del libro, después cuál es la ciudad, cuál es el país, dos puntos y el nombre de la editorial. Si es un libro en versión electrónica, entonces acá hay un ejemplo de cómo deben colocarlo. Si es un capítulo de un libro, entonces acá está la forma en la cual se debe referenciar. Entonces, una vez que ustedes terminan conclusiones, entonces agregan un listado de referencias, lo que denominábamos comúnmente como bibliografía, y allí ustedes colocan cada uno de los artículos que ustedes consultaron. Lo deben referenciar y recordemos que dentro del texto ustedes hacen mención a cada uno de los autores. ¿Listo? Entonces, muy importante, este va a ser la base o la estructura mediante la cual ustedes van a trabajar ese entregable del seminario. Recordemos, este entregable es el que vamos a evaluar, ¿sí? De que tenga total pertinencia. Háganlo con prontitud, no dejen para el último día la elaboración del informe y no lo vayan a entregar sobre el tiempo y a las carreras. Entonces, aprovechen que cada jornada de formación vemos una temática, entonces vayan avanzando por lo menos el resumen cada día en la medida de lo posible y obviamente esto ya depende de la disponibilidad de tiempo que ustedes tengan, pero la recomendación es que lo vayan haciendo en la medida en que vayamos avanzando con cada temática. Una vez que usted ya termina la bibliografía, ahí termina el documento. ¿Listo? Aquí están las directrices, el tamaño de la hoja debe ser en, o el tamaño del papel debe ser tamaño carta, el tipo de letras Times New Roman en 12 puntos, debe elaborarse a un interlineado de 1.5 y aquí están los márgenes. ¿Listo? Los márgenes deben ser de 2.5 centímetros en cada borde de la página, superior, inferior, izquierda y derecha. ¿Listo? Y acá están el resto de las indicaciones específicas y puntuales para desarrollar y presentar el entregable de este seminario. ¿Listo? Entonces, sigan el documento tal cual como está indicado. Inclusive trae algunos ejemplos para que ustedes se puedan guiar. ¿Listo? Entonces, para que ustedes estén muy pendientes. Dentro de este documento también se encuentra plasmado cómo deben mencionar y cómo deben elaborar las tablas. ¿Listo? Si ustedes incluyen tablas, algún gráfico, alguna figura, entonces, acá se menciona dentro de estos ejemplos la forma en la cual ustedes deben mostrar esas tablas y esas figuras dentro del trabajo. ¿Listo? Entonces, para que todos estos aspectos ustedes los tengan allí puntualmente y los apliquen de manera correcta. ¿Sí? ¿Qué les voy a revisar como tutor del seminario? Les voy a revisar toda la parte técnica y la coordinación tiene unos tutores metodológicos que ellos van a revisar, pues, toda esa parte de que ustedes hayan colocado en debida forma las normas APA, que hayan citado correctamente, que las márgenes efectivamente sean 2.5 por todos los lados, que hayan utilizado el tipo de letra que se les menciona acá, que hayan utilizado el interlineado que es, que tengan como mínimo 10 páginas y que tampoco sea una extensión muy amplia. Es decir, que ustedes van a salir con un entregable de diplomado de 80 hojas o de 50 hojas. No. Es un... El documento debe ser muy conciso y muy resumido. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí. ¿Listo? No sé si tengan dudas con respecto a esta primera parte de los lineamientos. ¿Presentan alguna duda, alguna inquietud? ¿O está claro hasta el momento? Está claro hasta el momento. Sí, señora. Sí, dígame. Santiago, háganle. Háganle, háganle, háganle. Bueno, profe, este... De pronto hay como un antes de... O sea, ¿se puede ir haciendo el documento y lo van revisando, lo van verificando o después de él se verifica, profe? No sé si de pronto ya lo dijo y no lo entendí o me puede aclarar esa parte nuevamente. Qué pena. Listo, no, ustedes empiezan a elaborar el documento o tienen plazo para la elaboración del documento a partir del viernes. Sí, a partir del viernes 16. Nosotros damos... Terminaríamos el jueves 15 y a partir del 16 ustedes pueden hacer entrega del documento entre el 16 y el miércoles 21 de julio. Sí, esas son las fechas establecidas para que ustedes puedan hacer la entrega del documento. Si usted, el mismo 15, que es la última jornada de clase, lo tiene listo con referencias y todo, entonces, pues, lo puede entregar. Pero hacer como entregas parciales no sería necesario porque, pues, el documento tiende a ser muy corto. Entonces, no, tiene a partir del 16 hasta el día 21 para que nos haga llegar el documento, para que me envíe a mí el documento y yo lo pueda revisar. Listo. A partir de allí, pues, yo ya... Yo lo leo en su totalidad, hago correcciones y una vez que le solicite a ustedes correcciones, ustedes deberán hacer las correcciones y enviármelo nuevamente corregido para yo enviarlo ahí sí a la coordinación de posgrados. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Ahorita sí, Santiago, cuénteme. Profesor, ¿es para los que se quieren hacer de a dos o de a uno? Se pueden hacer máximo de a dos personas. Si usted quiere trabajar individual, no hay ningún problema. Pero todos tienen que presentar ese entregable. Sí, es condición y es requisito necesario. Para que puedan acceder a esta opción de grado mediante la opción de seminario. Santiago, ¿sí le quedó resuelta la inquietud? Listo. Jorge Iván, nuevamente. Profe, no, Sara. Ah, bueno, Sara, cuénteme. Si usted hace las correcciones, listo, le enviamos el entregable, usted hace las correcciones, nos devuelve. ¿Qué tiempo tenemos para volverlo a enviar con las correcciones listas? ¿O esto pasa del 16 al 21? La idea es que esto lo hagan entre la misma semana del 16 al 21. Listo, profe, perfecto. Listo. Brian Steven. Profe, una pregunta. ¿Usted dentro de la clase nos da unas pautas pequeñas como para ir agregando a nuestro resumen? ¿O eso ya va en cada quien como el contenido que quiera abordar? Yo no les doy, pues, como unas pautas, pues, como adicionales, ¿no? Simplemente les doy la temática, sí, la temática que vamos a trabajar, desarrollamos la clase común y corriente y usted, con base en lo que veamos en la clase, elabora el resumen. Obviamente, yo dentro de la clase menciono algunos referentes normativos, menciono algunos conceptos, menciono algunos artículos de la norma. Entonces, esto le va a servir para que usted complemente y coloque adicional a su resumen, pues, toda la parte conceptual. O sea, eso le va a servir a usted como fundamento. Pero así que yo les diga, vea, entonces, elaboren y coloquen esto, esto y esto. No, no, porque eso sí ya es autonomía de ustedes y cada persona y cada equipo de trabajo, pues, tiene una forma muy particular de sintetizar. Entonces, no, en ese sentido, no. No, yo simplemente les hago el acompañamiento y ustedes ya lo elaboran a su estilo. Bueno, profesor, muchas gracias. Listo. Jorge Iván todavía tiene la mano levantada. Va a hacer otra pregunta. ¿O Sara? Ay, profe, qué pena. Ya la bajo. Ah, bueno, listo. Listo, entonces... Sí, dígame. Para el tema de la sustentación, ¿cuándo se sustenta, ante quién, cómo se debía hacer? La sustentación, una vez que todos hayan realizado el envío del documento, entonces, con la coordinación, se determina cuál sería la fecha de la sustentación. Me sustentarían a mí directamente y creo que vamos a estar en compañía de otras dos personas, pero por ahora me sustentan directamente a mí el trabajo. ¿Virtual? Profes, presencial o virtual. Esa sustentación tendríamos que definirla. O sea, una vez que ya todo se haya organizado, que ya se hayan hecho todas las correcciones y que se defina una fecha, una vez que se defina la fecha, se les informará de qué manera se va a desarrollar, si se desarrolla presencial o si lo desarrollamos de manera virtual, como estamos desarrollando en este momento el seminario. Listo, profe, perfecto, gracias. Listo. Bueno, entonces... Voy a verificar también las personas que se conectaron ahora. Profe, buenas noches. Listo, me confirma. Sí, buenas noches. Me confirma, por favor, Laura Vanessa Triana Ramírez, ¿sí me escucha? Sí, profe, yo le escucho. Listo. Laura, me confirma, por favor, su número de cédula. ¿10 94? ¿Sí? Sí, yo lo digo. Sí, yo lo digo. 1-094-928-962. ¿9-6-2? 9-6-2, sí, señor. Ah, bueno, aquí me aparece como 4-6-2. Entonces, 9-6-2. 9-6-2. Listo. Apellidos y nombres. Triana Ramírez, Laura Vanessa. Listo. Y dígame, por favor, su número de celular. 314-805-7794. 94. Listo, Laura Vanessa, muchas gracias. Listo, profe. Listo. A ver, ¿quién más me faltaba por acá? Lady Gizet, me escucha. Profe, sí, señor, presente. Listo. Me confirma, por favor, su número de cédula. 1-094-942. Listo. Apellidos y nombres. Castro Alvará, la Digicet. Listo. Y me regala su número de celular, por favor. 3-14-858-7774. 7-7-7-4. Sí, señor. Listo. Las dos vemos en el mismo computador, ella está aquí conmigo. Profe, buenas noches, yo. Listo. Lady Gizet, ¿y quién más me dijo? Quédate, Alejandra Castro Alvarán. Listo. Confírmeme su número de cédula. 10-94-945-560. Listo. Y regáleme su número de celular. 3-21-776-3297. 32-90, ¿y qué? 92. 92. Listo. Quédate, Alejandra. Muchas gracias. Gracias, profesor. Listo. También me falta por acá Juan David. Juan David, ¿me escucha? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, Juan David. Juan David, confírmeme su número de cédula. 1-0-53-815-062. Listo. Apellidos y nombres. Quintero Gil, Juan David. Listo. Y regáleme el número de celular. 3-18-274-3205. Listo, Juan David. Muchas gracias. A usted. A usted. Listo. Entonces, ya tenemos acá los datos de todos ustedes. Listo. Apenas terminemos sobre nuestra forma de formación, yo les comparto el correo electrónico, las presentaciones y les comparto también el documento que acabamos de mencionar ahorita, donde están todos los lineamientos para que desarrollen el entregable. Listo. Listo. Muy importante. No se dejen coger la tarde con el entregable porque el tiempo que se tiene para que ustedes me lo envíen al correo es muy corto. Miren que va desde el viernes 16 hasta el miércoles 21. Entonces, es recomendable que aprovechen cada una de las sesiones y lo vayan adelantando. Listo. Muy, 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 muy importante. Listo. Les voy a compartir también, les voy a compartir el compromiso académico para que lo visualicemos en pantalla. Listo. Yo creo que ahí ya se debe empezar a ver. Listo. Hoy estaríamos firmando el compromiso académico, julio 6 del 2021. Esto se llama Seminario en Normas Internacionales de Información Financiera. Y, básicamente, el criterio de evaluación va a estar enfocado a lo siguiente, a la presentación o entrega final del seminario en NIF y su respectiva sustentación. Eso equivale al 100% de la aprobación del seminario. ¿En qué semana se va a entregar? Pues, en la tercera semana del mes de julio. Y la fecha, pues, va del 16 al 21 de julio del 2021. Listo. ¿Qué quedará solamente pendiente? Pues, que se determine, con base en el momento en que se realiza la revisión metodológica por parte de la universidad, pues, que se estipule cuál es la fecha de la sustentación que realizarían cada grupo o cada uno de ustedes y el respectivo tiempo que se tendría para hacer la sustentación. Listo. Entonces, quedamos solamente en espera de eso. Y listo. ¿Qué es importante para el manejo del seminario? Que empecemos a las seis y media, que tengamos toda la disposición. Yo sé que a veces, por razones laborales, estamos cansados y demás, pero es tener toda la disposición de aprender, de estar muy atentos y de participar también activamente. Y, obviamente, preguntar todo lo que ustedes no entiendan. Que la idea es esa. La idea es que ustedes tengan una aproximación más a la aplicación de las normas internacionales, la cual vamos a orientar desde el punto de vista de las NIF para pymes. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto es lo que contiene el compromiso académico. Me faltaría, pues, terminar de llenar el resto de los datos de ustedes. Y alguien que quiera ser voluntario para ser el representante de este grupo en el seminario que estamos dando. Alguien que voluntariamente quiera asumir las funciones de representante de grupo. ¿Quién quisiera? Yo podría ser. Listo. Laura. Sí, señor. Entonces, colocamos aquí a Laura como representantes. Laura Vanessa, Triana Ramírez. ¿Listo? Listo. Entonces, también este compromiso académico, apenas lo termine de diligenciar, se los comparto también al correo electrónico. ¿Listo? Para que todos ustedes lo tengan. ¿Listo? Antes de que comencemos con la temática que nos concierne el día de hoy, quisiera escucharlos en lo siguiente. Quisiera que ustedes me comentaran qué han escuchado ustedes acerca de las NIF. Qué han escuchado acerca de eso, qué han escuchado acerca de normas internacionales de información financiera. Ustedes qué saben, qué conocen, qué han aprendido, qué les han enseñado con respecto al tema. Profe, pues hasta donde comprendo son normas de información, de cómo se presenta la información a otras personas en cuanto a negociación o presentación de documentos en el exterior. Listo, sí, señor. Listo, muchas gracias. ¿Quién más sabe qué es eso de las NIF? Profe, lo que yo he podido entender es como la estandarización a nivel internacional de cómo se presenta la información, valga la redundancia. Pues anteriormente no había como un estándarización a nivel mundial de esa presentación de todos los países. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera opinar? ¿Alguien más tiene algún concepto? Profe, pues yo te he escuchado que por medio de esa norma, pues también nos ayuda mucho a revelar y a organizar sobre situaciones que pasan en empresas sobre fraudes o transacciones que no dan o cosas así. Entonces, las NIF también ayudan también para todo ese tema. Listo, sí, señor. Sí, profe, como decía el compañero, pues ayuda como a la transparencia de las transacciones, da más confiabilidad o más como, da como más, sí, con más confiabilidad como a los que quieran invertir en empresas nacionales y todo esto, da como mayor confiabilidad. Bueno, entonces, efectivamente, las normas internacionales de información financiera, ¿qué son? Son básicamente postulados, postulados en los cuales se hizo un estándar de cómo presentar, cómo organizar todos los informes de carácter financiero en las empresas a nivel mundial. Sí, como ustedes lo mencionaron, efectivamente, la información, los estados financieros tenían una particularidad en cada país. De hecho, aún con las normas siguen existiendo algunas particularidades, pero lo que se busca es que se presente información que sea uniforme en todos los países. Entonces, si yo presento un estado de los países, si yo presento un estado de resultados, si presento un estado de flujo de efectivo, la forma en la cual yo los presento va a ser totalmente clara para cualquier persona que desee consultarlos. Bien sea que esa persona sea colombiana, sea de otro país o de donde sea. ¿Listo? Entonces, efectivamente, esas son las normas internacionales, los estándares que se definieron para la presentación de los informes, para la presentación de los estados financieros. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, efectivamente, esos son. ¿Con qué objetivos se hicieron? Pues con un solo fin. Y el fin es que para todo sea totalmente transparente. Que es el que requiera consultar, el que requiera invertir, el que necesite controlar, el que necesite inspeccionar cualquier información de una empresa, de alguien que produzca información de carácter financiero, lo pueda hacer, lo pueda comprender, lo pueda analizar, pueda efectuar análisis, pueda llevar consolidados estadísticos, pueda hacer las revisiones y pueda hacer los cálculos que desee con base en esa información, pues porque efectivamente todas estas normas internacionales permiten que esos informes que se estén presentando, pues tengan la confiabilidad, que tengan todos los criterios de uniformidad y permitan que la información sea comparable entre organizaciones a nivel mundial. ¿Listo? Y que si yo produzco un estado financiero en Colombia, pues automáticamente en todo el mundo lo conozcan, puedan acceder a él, lo puedan verificar y lo puedan comprender. Entonces, a eso se enfocan más bien las normas internacionales de información financiera. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a trabajar o cuáles van a ser las temáticas? El día de hoy, pues tal vez va a ser la sesión más teórica que vamos a ver. Las otras van a ser teoría y prácticas, esta por ser la primer clase y por ser el acercamiento apenas a las normas internacionales, pues hoy va a ser tal vez la clase más extensa en teoría. ¿Listo? Pero no se preocupen que voy a tratar de que no se me duerman. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las temáticas? Vamos a ver, convergencia y regulación contable. Vamos a ver qué son las pequeñas y las medianas empresas. Vamos también a trabajar durante el seminario qué son propiedades de inversión, qué son propiedades planta y equipo, cuáles son los inventarios, qué son los instrumentos financieros básicos, cuáles son los costos por préstamos, los beneficios empleados y vamos a ver si alcanzamos también a ver la presentación de estados financieros. ¿Listo? Estas temáticas son muy, 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 muy concretas, muy específicas y que yo espero que durante cada sesión de formación veamos cada uno de estos temas. ¿Listo? Hoy vamos a ver todo lo que concierne a convergencia y regulación contable. Vamos a ver qué son las pequeñas y medianas empresas. Vamos a trabajar también ley 1314 para que estemos muy pendientes. ¿Listo? Básicamente, pues, todo esto tiene un origen, tiene una historia. ¿Listo? La historia, pues, tendremos que referenciarlo y aprovecho de una vez que tenemos este referente a la luz de normatividad. ¿Sí? Todas estas fechas que ustedes están viendo en la diapositiva les sirven de una vez para el informe que ustedes van a elaborar. ¿Listo? Entonces, aprovechen que tienen esa diapositiva en pantalla. No obstante, recuerden que al finalizar la clase se las comparto a los correos electrónicos que tengo registrados para que las puedan consultar. Si a alguno no le llega el correo electrónico, me puede escribir ahí al grupo que no le llegó y me escribe correctamente su correo y yo se lo hago llegar en caso tal. O si algún otro compañero se los puede compartir, pues, que les compartan las diapositivas. ¿Listo? Entonces, los antecedentes de las NIF son muy concretos. Sí, básicamente se inicia en 1906 con el primer congreso de contadores. ¿Ustedes saben qué es un congreso de contadores? ¿Alguien ha escuchado? ¿Alguien ha participado? ¿Alguien ha oído acerca de un congreso de contadores? ¿Alguien ha oído acerca de un congreso de contadores? Así voluntariamente. ¿O qué se imaginan? ¿Qué es eso? ¿De un congreso de contadores? ¿Eso qué será? Más o menos es como donde se reúnen los contadores a hablar sobre la qué, como la forma de presentar en cada región o en cada localidad. Listo, sí, puede ser. Listo, ¿quién más tiene ideas de o qué se les ocurre que sea eso? O sea, que se reúnen varios contadores a nivel nacional o a nivel internacional como compartir diferentes temas actualizados en la parte contable o casos que se hayan visto. Listo, listo, sí, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna idea? Listo, entonces, efectivamente, un congreso de contadores pues es un evento, en este caso, que se realizó en 1906. Este congreso que se hizo en 1906 es un congreso que abarcó varios países y reunieron, pues, a los contadores y a las firmas de contadores que existían en su momento. ¿De qué se habla en un congreso de contadores? Pues se habla de lo último que hay a nivel de contabilidad. Se habla, y se habla de diferentes aspectos. Se habla de cuáles son las temáticas más trascendentes, cuáles son los aspectos que más dificultades causan al momento de ejecutar la contabilidad, qué es lo más importante en una contabilidad. Inclusive se definen conceptos como qué es la contabilidad, se realizan debates, se realiza algo muy importante que es la presentación de las mejores prácticas que se llevan en los diferentes países del mundo. Entonces, usted en los congresos de contadores encontrará temáticas diferentes. Entonces, por ejemplo, cómo se realizan las conciliaciones bancarias en Estados Unidos, en Alemania, en China, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina. Sí, se presentan temáticas muy específicas en las cuales se comparten y se aprovecha para dar a conocer todo ese tipo de prácticas y las mejores que se lleven en el mundo, pues las replican y tratan de que sean socializadas en los demás países y de que sean aplicadas en cada nación. Sí, básicamente, a raíz de los congresos de contadores, fue donde se empezaron a conocer cuáles eran la cantidad de diferencias que se presentaban frente a un mismo tema. ¿Listo? Entonces, en esos congresos de contadores siempre, siempre se comparten experiencias, siempre se brindan conceptos, siempre hay un enfoque con respecto a las mejores prácticas, en este caso, del nivel contable. Adicionalmente, pues también se tratan otros aspectos, como por ejemplo, cuál es el deber ser o cuál es la manera de actuar de los contadores, cómo se deberían regular a los contadores, cómo se debe controlar la profesión, cómo se puede enriquecer, cómo se puede mejorar, cómo se puede avanzar en cada uno de los aspectos de la contaduría pública. ¿Listo? Entonces, eso es un congreso de contadores. Entonces, por allá en 1906 se realizó el primero de hechos. ¿Sí? Con base en ese primer congreso de contadores, entonces se empezaron a hablar los contadores entre sí, se empezaron a comunicar entre ellos, entre organizaciones de carácter contable y entre cada uno de los profesionales a nivel de países. ¿Listo? Ese fue el primer congreso, 1906. En 1966 se crea algo. ¿Sí? ¿Qué se crea? Se crea este grupo de estudio, el AISC, que significa Grupo de Estudio Internacional de Contadores. ¿Sí? En este año, en 1966, es decir, 60 años después, ¿sí? Este grupo se dedicó a investigar algo muy particular y que era el dolor de cabeza para los contadores a nivel mundial. ¿Sí? ¿Y cuál era el dolor de cabeza de los contadores hasta ese momento? Era el tema de los inventarios. ¿Sí? ¿Cómo se podría establecer una manera más fácil o una manera estandarizada para valoración de inventarios? ¿Sí? Entonces, se creó este grupo. Básicamente, este grupo se crea pues con países grandes. ¿Sí? En este caso fue Estados Unidos, Canadá. ¿Sí? Se crean siempre con países grandes, pero a partir de allí, pues a partir de esta necesidad que existía con respecto a los inventarios, pues se fueron generando políticas y se fueron generando algunos estándares que inicialmente fueron aplicados en estos países, pero que posteriormente, a raíz de los demás congresos de contadores y a raíz de los demás comités que se iban creando, pues entonces se iban socializando y se iban difundiendo hacia los demás países. Entonces, en 1966 fue donde se creó este grupo. ¿Sí? El Grupo de Estudio Internacional de Contadores. ¿A qué se enfocaron? Pues se enfocaron única y exclusivamente en el tema del manejo de los inventarios. Entonces, ¿cómo así? Pues en definir qué son los inventarios. Una vez que se definían qué eran los inventarios, pues, ¿qué parte seguía? Pues seguía la determinación de cómo vamos a valorar los inventarios, cómo se van a controlar y por último, pues, cómo se van a contabilizar y cómo se van a reflejar en la información financiera, en los estados financieros. entonces, en 1966 se creó este grupo, funcionó hasta el año de 1977. ¿Sí? Es decir, en este año ya dejó de existir porque, pues, ya en 1977 ya surgieron otras instancias y surgieron otros organismos que ya empezaron a retomar todo este tema. pero hasta 1977 duró este comité, este grupo de estudio, perdón, que se dedicó al estudio de los inventarios. Gracias a eso, pues, surgieron una cantidad de metodologías que existieron en su momento, que el PEPS, que el WEPS, que el promedio ponderado, que las valoraciones que se hacían a los inventarios, que el sistema periódico, que el sistema permanente y toda esta cantidad que nosotros también conocemos con respecto a inventarios y que cuando nosotros estamos estudiando en los diferentes semestres, pues, nos van enseñando a lo largo de la carrera cómo es que debe hacerse el registro contable, qué documentos se requieren, qué cómo es que hay que hacer un inventario, qué cuándo hay que hacer un conteo físico, qué cómo se hace la auditoría de inventarios y todo este tipo de cosas. Listo. Por allá, en el año de 1972, se creó algo que se llamó el ICAP, ¿sí? ¿Qué significa? El Comité Internacional de Coordinación para la Profesión Contable. Contable. Básicamente, se enfocaba en cómo es que los contadores tenían que organizarse y cómo los entes reguladores en cada país de la contadoría pública, pues, tendría que organizarse y dar orientaciones generales en cada nación para la profesión contable. Entonces, en 1972 se creó este comité. ¿Listo? Ya en este comité ya no solamente hacían parte tres países nomás, sino que ya en este comité ya se iban sumando muchos otros países para que se regulara la profesión contable como debería ser. ¿Listo? En el año 1973 se crea el IACI, que significa el Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad. Miren, en el año de 1973, ¿sí? Ya aquí ya empezaron en propiedad lo que son el comité que emitió las NIC, en ese entonces las normas internacionales de contabilidad. Este IACI inicialmente se dedicó a lo siguiente, a regular o a estandarizar a nivel mundial las políticas de contabilidad. Miren que acá retomaron algo, inventarios que venía realizándose a través de este estudio y posteriormente pues también regularon el tema de estados financieros consolidados. A propósito, ¿qué son estados financieros consolidados o qué han escuchado ustedes acerca de eso? ¿O qué se les ocurre que es? ¿O qué son estados financieros consolidados? ¿No es que llevan toda la información de todo el año? Sí, en parte sí, sí, en parte sí. ¿Dónde se consolidan pues todas las cuentas de ingresos, pasivos, patrimonio, les han reflejado pues todo lo que contiene la empresa? Listo, sí, en parte sí. Profe, ¿no es cuando una empresa que tiene como varias sucursales pues reúne toda su información contable y como un grupo de personas que controlan ciertas entidades pues reúnen toda esa información para presentarla de manera general? Sí, señor. Entonces, los estados financieros consolidados hacen referencia a los estados financieros de una casa matriz. Entonces, yo como casa matriz que soy el el agente que soy la empresa que tiene una cantidad de sucursales no solamente en Colombia sino en otros países del mundo o en diferentes sedes del país pues toman toda la información de todas sus sedes y la resumen digámoslo así en una sola información y producen unos solos estados financieros. Eso son o en eso consisten los estados financieros consolidados. cuando hay una entidad que tiene diferentes sedes sucursales bien sea en el país o bien sea en el exterior entonces producen o unen toda la información de todas sus sedes y de todas sus sucursales en un solo informe en unos solos estados financieros. Esos son los estados financieros consolidados. Listo, entonces a eso se dedicó este comité el IACI este comité de estándares internacionales de contabilidad se dedicó a regular y a estandarizar políticas de contabilidad inventarios y los estados financieros consolidados. ¿Por qué? Pues porque esto era lo primordial en su momento esto era lo que se necesitaba regular en su momento y porque frente a esto existían diferentes prácticas en el mundo. Entonces qué mejor que si todos podemos hablar un mismo idioma pues todos podremos comprender los estados financieros de cada país. Entonces este IACI que es el anterior lo que hoy se conoce como el IASB ¿Sí? Este es el antecesor. Listo. 1975 se crea IFAQ que es la Federación Internacional de Contadores. Hoy en día está vigente existe ¿Sí? La Federación Internacional de Contadores IFAQ. Listo. Estas preguntas inclusive yo creo que a ustedes se las van a hacer en las en las pruebas que ustedes presentan. ¿Sí? El IFAQ. ¿Qué es el IFAQ? Es la Federación Internacional de Contadores. ¿De qué se encarga la IFAQ? De esto que aparece acá en la diapositiva. Desarrolla los estándares internacionales de alta calidad en auditoría y aseguramiento. Se encargan también de la contabilidad del sector público, del código de ética y la educación para los contadores profesionales. ¿Sí? Entonces, el código de ética del IFAQ que los invito a que lo descarguen y lo lean prácticamente es casi que un manual de procedimientos donde le dice al contador de qué manera debe proceder frente a diferentes situaciones que hayan. Entonces, si ocurre tal cosa, entonces, esta es la manera en la que debería proceder el contador público. Si se presenta tales y tales y tales inconvenientes, entonces, el contador debe obrar profesionalmente de la siguiente manera. Listo. Asimismo, esta IFAQ pues desarrolla los estándares de auditoría. ¿Sí? Entonces, me imagino que ustedes habrán escuchado o les habrán mencionado en algún momento durante la carrera acerca de las NIA? ¿Sí? ¿Quién sabe qué son las NIA? Profe, no son las normas internacionales de auditoría. Efectivamente. Entonces, las normas internacionales de auditoría. Entonces, miren, todo lo que sean estándares internacionales de alta calidad en auditoría y aseguramiento lo expide algo, una entidad que se llama la IFAQ, ¿sí? Que es la Federación Internacional de Contadores. Entonces, todo lo que ustedes necesiten de NIA con la IFAQ. Cuando ustedes trabajan en el sector público, entonces, allí también hay algo que se llaman las NIC-SP, que son las normas internacionales de contabilidad para el sector público. ¿Quién las emite? Las emite la IFAQ, ¿sí? Y en el caso de Colombia, pues se hizo una armonización de las normas internacionales del sector público a nivel mundial y se armonizaron y la contaduría pública, pues tomó una cantidad de normas de la IFAQ y son los que componen actualmente las NIC-SP en Colombia. Entonces, la contabilidad del sector público, que tiene unas particularidades muy especiales, también son emitidas por IFAQ a nivel internacional y, pues, obviamente en Colombia a través de la contaduría y ratificados por los decretos, pues se les da aplicación en Colombia. ¿Listo? Código de ética y todo lo que tiene que ver con educación para los contadores a nivel mundial, entonces la IFAQ. ¿Listo? Entonces, miremos que ya tenemos unos entes, unos organismos bien importantes a través del tiempo. Entonces, por acá en 1906, pues se hizo un congreso de contadores, fue el primero. Por acá en 1966, el AISC, que fue el Grupo de Estudio Internacional de Contadores, que trabajaba, ¿qué? Inventarios. Después el ICAP, ¿sí? Que se dedicó a coordinar la profesión contable. Posteriormente el IACI o el IAC, ¿sí? Estándares Internacional de Contabilidad, que se encargó de las políticas de contabilidad, los inventarios y estos, los estados financieros consolidados. Posteriormente, en 1975, pues surge este, el IFAC, ¿sí? Que es la Federación Internacional de Contadores dedicado a auditoría y aseguramiento, contabilidad del sector público y el Código de Ética de los Contadores Públicos y la regulación de la profesión, de la formación para los contadores. ¿Listo? Ya en el 2000, entonces, se crea el IACI, ¿sí? Así como ustedes lo ven acá con esta sigla. Significa Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, ¿sí? Y lo que anteriormente era el IACI, es decir, este, el que emitía las políticas de contabilidad de inventarios y estados financieros consolidados, se convierte en el IACI, que es el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Listo? Entonces, este IACI se convirtió en el IACI, y se llama el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Listo? Recordemos que este IACI era el que emitía las NIC, ¿sí? Y hasta este año 2000 se crearon las NIC o se hicieron las NIC, se emitieron las NIC, ¿sí? Que significaba las Normas Internacionales de Contabilidad, que estaban enfocados a qué? Políticas de Contabilidad, Inventarios y Estados Financieros Consolidados. De hecho, varias de estas NIC todavía están vigentes dentro de lo que hoy conocemos como las Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Listo? Entonces, hasta el año 2000 se emitieron NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. ¿Listo? Y una vez que se creó esto, sí, se crearon estos comités y se creó el ESB, a partir de allí, del año 2000, ya no se emiten NIC. A partir de este año, a partir de este año 2000, se emiten NIF. ¿Listo? Normas Internacionales de Información Financiera. Acá les dejé dentro de la diapositiva que estas NIF adoptaron las NIC. Entonces, adoptaron todas estas NIC que estaban hasta el año 2000 y todo lo que se crea a raíz de normas ya no se llaman NIC. Todas se siguen llamando NIF. ¿Listo? Normas Internacionales de Información Financiera. Entonces, se toca algún aspecto financiero, se toca algún aspecto contable, ese nuevo estándar que se cree adicional ya no se va a seguir llamando NIC. Se sigue llamando NIF. ¿Listo? Adicionalmente, existe algo que se llama las SIC. Las SIC son las interpretaciones de esto, de las NIC. Entonces, las NIC salen cuando sale una norma internacional, entonces, o salieron esas normas internacionales hasta el año 2000, entonces salían las normas, pero habían algunos aspectos que era necesario precisarlos o que era necesario como profundizarlos un poco. Entonces, se creaban las interpretaciones. Entonces, las interpretaciones de las NIC, de las normas internacionales de contabilidad, son las SIC. ¿Sí? Esto significa interpretaciones de las normas internacionales de contabilidad. Y para las NIF, para todas las NIF, es decir, del 2000 en adelante, para todas las NIF, cada interpretación que sale con respecto a una norma internacional, se llaman las C-NIIF, estas que aparecen aquí. C-NIIF. Entonces, las C-NIIF, ¿qué son? Son las interpretaciones de las normas internacionales de información financiera. ¿Listo? Entonces, las SIC son interpretaciones de las NIC y las C-NIIF son interpretaciones de las NIF. ¿Listo? Entonces, para que vayan tomando atenta nota de esto. Adicionalmente, en el año 2007, entonces, ya se crea algo que son las NIF para pymes y que son el objeto de este seminario. Trabajar NIF para pymes. Nosotros no vamos a trabajar NIF plenas ni vamos a trabajar NIF para microempresas. Vamos a trabajar NIF para pymes y cuando se crean las NIF para pymes se aprueban en el año 2009. Es decir, la primera versión que se aprobó a nivel mundial para NIF para pymes se realizó en el año 2009. Se crearon en el 2007, se crearon todos los estándares, pero mientras se hizo la divulgación, mientras se dieron a conocer a nivel mundial y los países que se suscribieron para adoptar estas normas en cada uno de los países, entonces, mientras todo ese tema se dio a conocer y mientras surgió la aprobación, se vino a realizar efectivamente en el año 2009. ¿Por qué se crean las NIF para pymes? Pues porque los estándares que habían de NIF, estos estándares, fueron creados básicamente por los países más grandes y resulta que muchas, muchos de estos estándares pues aplican a grandes corporaciones, multinacionales y unas características para las empresas demasiado elevados, pero resulta que la gran mayoría de empresas que hay en los demás países, inclusive dentro de los países desarrollados, pues no son grandes multinacionales ni grandes empresas, tienden a ser más bien medianas, medianas y pequeñas, entonces, con base en eso, entonces, se tuvo que crear un estándar que permitiera que la información de las organizaciones medianas y pequeñas, pues se pudiera también estandarizar, se pudiera armonizar y que no todo estuviera enfocado a mercados en bolsa de valores, entonces, ahí fue donde se crearon estas NIF para pymes, ¿listo? que son las que vamos a estar trabajando, ¿listo? ¿Se aprobaron cuando? En el año 2009, ¿listo? Ya a nivel de Colombia, entonces, surge algo que se llamaba la ley 1314, esa ley 1314, pues es la que ustedes de pronto ya han visto cuando vieron Contabilidad Internacional INIF o cuando han visto asignaturas relacionadas con con revisoría fiscal y y los principios básicos de normas internacionales, entonces, a ustedes ya les debieron haber mencionado la ley 1314, en Colombia, la ley 1314 es la que da la apertura, es la que da la apertura para que en Colombia se dé rienda suelta a la implementación de los estándares internacionales de contabilidad, ¿listo? Entonces, a partir de acá, de este año 2009, es que comienza en Colombia la implementación de estos estándares, ¿listo? Entonces, ténganlo allí apuntado, ley 1314, se dio en el año 2009, ¿listo? Una vez que sale esta ley, entonces, se le encarga al Consejo Técnico de la Contaduría Pública que elabore el direccionamiento estratégico, y entonces, en el 2011, sale el direccionamiento estratégico de la Contaduría Pública para la implementación de las normas. Entonces, ¿cómo así que el direccionamiento estratégico? pues el direccionamiento estratégico hace referencia a que el Consejo Técnico pues iba a sacar todas y cada una de las pautas de cómo se iba a realizar el paso a paso para la implementación de estos estándares. Entonces, ellos fueron los que ayudaron a definir cuáles son los grupos de las empresas, cómo es que se clasifican esas organizaciones, que hay entidades que el grupo 1, que entidades del grupo 2, que entidades del grupo 3, que si son entidades del grupo 1, qué tipo de normas aplican, que si son entidades del grupo 2, qué normas aplican, que si son entidades del grupo 3, cuáles son los estándares que deben aplicar. Todo eso, ¿sí? se da aquí, en este direccionamiento estratégico en el año 2011. ¿Listo? En el año 2012, pues hubo una modificación al direccionamiento estratégico y allí es donde se puntualizan más concretamente los grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y ya a partir del año 2015, pues ya se crea el decreto único reglamentario, el decreto 2420. ¿Sí? Este es básicamente el que habla de todos los estándares internacionales. Este decreto único 2420 se está constante o está en permanente actualización. ¿Listo? Entonces, les recomiendo que se consigan este decreto, lo estén leyendo, ¿sí? En la medida en que ustedes tengan un espacio de tiempo porque aquí están condensadas las normas, ¿sí? Cada uno de los estándares. Adicionalmente a esto, pues se le han hecho modificaciones, como lo es el decreto 2496, también del año 2015, y a la luz de los años, de los últimos años, siempre surge alguna modificación. ¿Listo? Importante, el decreto 2420 deben estarlo consultando porque es de permanente actualización. Entonces, ah, pero es que es del 2015, pero es un decreto único reglamentario, es decir, compila la información y cada modificación que se hace mediante otro decreto, pues viene a consolidarse en el DUR. ¿Listo? Decreto único reglamentario 2420. ¿Listo? Esos son los antecedentes. Entonces, tenemos unos antecedentes internacionales y tenemos unos antecedentes nacionales. Es decir, los estándares internacionales en Colombia son muy recientes. Miren que se comienza el direccionamiento a partir del año 2009. Nace la ley 1314, en el 2011 y en el 2012 se da el direccionamiento estratégico y a partir del 2015 pues ya se compilan todas las normas internacionales en un solo decreto y con el decreto 2496 se le hacen modificaciones y actualmente pues esas son las normas que nosotros manejamos. Todas las normas en Colombia no fueron adoptadas en su totalidad. Se hizo un proceso que se llama un proceso de armonización. Entonces, no es que se tomaron las normas internacionales y se aplicaron acá tal cual como estaban allá. No, se hizo una armonización. ¿Por qué? Pues porque el entorno colombiano tiene particularidades así como cualquier otro país. Entonces, aquí hay prácticas comerciales muy propias. Hay formas de establecer negocios que son distintas a las de los otros países. Hay unas condiciones culturales y unas condiciones sociológicas que son totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces, las normas en Colombia no se adoptaron sino que se armonizaron. Es decir, se hizo todo un proceso con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda también a través del cual pues se hizo un una armonización y quién es la entidad encargada de guiar, de orientar todo lo inherente a la profesión contable y todos los conceptos de carácter técnico el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Sí? Ahora que ustedes están haciendo trabajos, que están haciendo informes o en sus tiempos libres, consulten mucho la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Allí van a encontrar muchos conceptos que les permiten dar respuesta a diferentes situaciones que se presentan en el ejercicio de la profesión. ¿Usted tiene alguna duda con respecto a la aplicación de la norma? Entonces, usted puede escribir tranquilamente al Consejo Técnico de la Contaduría Pública y ellos darán las orientaciones de carácter general frente a las situaciones o dudas conceptuales que hayan con respecto a la aplicación de las NIF. ¿Listo? Entonces, recordemos, muy importante Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Recordemos, hay tres grupos donde quedaron identificados 2011 y 2012 a través del direccionamiento estratégico. Toda la información de normas, toda la información compilatoria de las NIF se encuentran en estos decretos. ¿Listo? Adicionalmente, pues, sigue saliendo. Constantemente se están actualizando las normas y siempre se modifica alguno, uno o dos artículos cada año. Entonces, siempre estén consultando toda la normatividad, todo lo que va resultando. ¿Listo? Vamos a hacer una actividad de clasificación de las empresas a la luz de las normas internacionales. Entonces, les voy a compartir, les voy a compartir un documento para que ustedes lo puedan ver. Listo. ¿Me confirman si ustedes alcanzan a leer la letra que está allí contenida? Sí. Listo. Muchas gracias. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos tres grupos que existen a nivel de las normas internacionales. ¿Listo? Hay entidades que pertenecen al grupo 1, entidades que pertenecen al grupo 2 y entidades que pertenecen al grupo número 3. ¿Cómo las clasificamos? Teniendo en cuenta cada uno de los conceptos que aparecen acá. Entonces, vamos a ver cuáles son esos esos grupos. ¿Listo? Entonces, Santiago nos colabora con la lectura de literal A y B, por favor. Grupo 1. A, emisores de valores. B, entidades de interés público. Listo. Muchas gracias. Entonces, tenemos dentro del grupo 1 todas las empresas que sean emisores de valores, independientemente de si es muy grande, si es pequeña o como sea, van a pertenecer al grupo 1. ¿Listo? Entidades de interés público. ¿Qué son entidades de interés público? ¿O qué han escuchado ustedes? ¿De pronto qué se les ocurre? Profe, las empresas del estado o algo así? Las entidades de interés público específicamente van a hacer referencia a las entidades que coticen en bolsa de valores. Entonces, cada vez que ustedes digan entidades de interés público, lo vamos a desligar de entidades del sector público. ¿Listo? Y lo vamos a vincular a entidades que coticen en bolsa de valores. ¿Listo? Entonces, para que tengamos ahí de una vez ese concepto y lo puedan apuntar allí. ¿Listo? Entonces, emisores de valores y entidades de interés público, es decir, que coticen en bolsa de valores. ¿Listo? Entonces, tenemos dos características. ¿Cómo? Profe, me regala un ejemplo, me hace el favor. Listo, entidades de interés público, una empresa que cotiza en bolsa. Veamos, por ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol cotiza en bolsa de valores. Tiene capital público también, pero cotiza en bolsa. Desde que cotiza en bolsa de valores, pertenece a entidades de Grupo 1. Empresas de telecomunicaciones, claro, cotiza en bolsa de valores, entonces, pertenece a Grupo 1. entidades emisores de valores, entonces, hay entidades del sector financiero, entonces, entidades que expidan CDTs, entidades que capten ahorro del público, todo eso, entidades que emitan valores, entonces, pertenecerán a este grupo 1. ¿Listo? Ahí tendríamos un ejemplito de este. Listo, fondos de pensiones, claro que sí, también harán parte del Grupo 1. Listo, veamos el literal C, miremos a ver quién nos colabora con la lectura, a ver, estaba Santiago, ahorita Adriana, Adriana, léanos el literal C. entidades que tengan activos totales superiores a 30.000, salarios mínimos mensuales legales vigentes o planta de personal superior a 200 trabajadores que no sean emisores de valores ni entidades de interés público y que cumplan además cualquiera de los siguientes requisitos. Listo, déjelo hasta ahí. Entonces, tenemos entidades con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos. Listo, entonces, si una entidad no es emisora de valores pero tampoco es una entidad de interés público pero tiene activos superiores a 30.000 VTS podría estar en grupo uno siempre y cuando cumpla con alguno de los requisitos que están aquí, el uno, el dos y el tres. Entonces, por ahora, si tiene 30.000 salarios mínimos legales vigentes en sus activos totales o más, entonces, podría estar en grupo uno. Ahora, si su planta de personal es superior a 200 trabajadores y cumple alguno de estos requisitos, entonces, también podría estar en este grupo uno. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, miremos aquí a Brian Steven. Brian Steven, colabórenos con la lectura del uno, del dos y del tres hasta el cuatro, por favor. ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIF. Segundo, ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIF. Tercero, realizar importaciones, pagos al exterior, si se trata de una empresa de servicios o exportaciones, ingresos del exterior, si se trata de una empresa de servicios que representen más del 50% de las compras, gastos y costos, si se trata de una empresa de servicios o de las ventas, ingresos, si se trata de una compañía de servicios, respectivamente, del año inmediatamente anterior al ejercicio sobre el que se informa o y cuarto, ser matriz asociada o negocio conjunto de una compañía de una o más entidades extranjeras que aplique NIF. Listo, muchas gracias. Entonces, miremos, teníamos que tengan activos superiores a 30.000 salarios mínimos o planta superior a 200 trabajadores. Entonces, empezamos por acá. Si tenemos activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos o puede que no tenga estos activos pero tiene una planta superior a 200 trabajadores, podría pertenecer al grupo 1 siempre y cuando suceda alguno de estos cuatro aspectos o cumpla con alguno de estos requisitos que están en la norma. Entonces, el compañero nos dice, listo, que sea una subordinada o una sucursal de una sociedad extranjera que aplique NIF. Entonces, si es una entidad que tenga activos superiores a 30.000 salarios mínimos y resulta que es una sucursal de una compañía extranjera y esa compañía extranjera tiene que aplicar NIF, entonces, automáticamente esta empresa pasará a grupo 1. Listo. Se puede dar una segunda condición que pueda ser una subordinada o sea una matriz de una compañía nacional, pero que esa compañía tenga que aplicar NIF. Entonces, si esa compañía de carácter nacional tiene que aplicar NIF, ¿cierto? Y esta cuenta con estos requisitos de tener activos superiores a 30.000 salarios mínimos o plantas superiores a 200 trabajadores, entonces, pertenecerá al grupo 1. ¿Cierto? ¿Listo? Tercero, y este es como el más extenso de todos, que realice importaciones, ¿sí? En el caso de una empresa de servicios, pues, pagos al exterior, ¿sí? Los pagos al exterior son considerados exportaciones para el caso de una empresa de servicios. Entonces, realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de sus compras entendidas como gastos y costos. ¿Listo? O que represente más del 50% de las ventas respectivamente del año anterior al ejercicio sobre el cual se está informando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? Pues, que si usted realiza importaciones o exportaciones, entonces, usted entra a analizar esto. Listo, soy un importador o soy un exportador y si esas exportaciones o esas importaciones representan más del 50% de las compras, entonces, voy a estar aquí en grupo 1. O, puede que no lo compare frente a las compras, puede que lo compare frente a mis ventas o frente a mis ingresos. Entonces, yo hago exportaciones y de todo lo que yo exporté, ese, el 50% o más, o más de más bien del 50%, fue por concepto de exportaciones. Si eso es así, es decir, la mayoría de mis ingresos, más de la mitad de mis ingresos corresponden a exportaciones, entonces, haré parte del grupo 1, siempre y cuando tenga activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos o tenga una planta superior a 200 trabajadores. Cuarto, por eso aquí decía, sobre el periodo que se informa o que sea una matriz, una asociada o un negocio conjunto de una o más sociedades extranjeras que apliquen NIF. Entonces, si soy una entidad que es una, que hace parte de un conglomerado de empresas y ese conglomerado de empresas, bien sea nacionales o bien sea extranjeras, aplica NIF, entonces, automáticamente esta empresa que tenga activos superiores a 30.000 salarios mínimos o que tenga una planta superior a 200 trabajadores, pues pasaría a ser parte del grupo 1. ¿Listo? Entonces, eso en primera instancia. ¿Listo? Entonces, estas son las características para estar en grupo 1. Lo primero, ser emisor de valores. Segundo, ser catalogado como interés público y que coticen en bolsa de valores. Lo tercero, pues mirar, si tengo activos superiores a 30.000 salarios mínimos o tengo una planta superior a 200 trabajadores, puede que pertenezca al grupo 1, pero tengo que cumplir alguna de estas características. ¿Listo? Entonces, cada vez que miremos, no cumple con punto 1, no cumple con punto 2, pero puede que cumpla con el literal C. Entonces, tendré que mirar si se complementa con alguna de estos aspectos que están mencionados aquí. ¿Listo? ¿Qué particularidad tiene el grupo 1? Pues que el grupo 1, ¿qué tipo de normas va a aplicar? Va a aplicar las NIF plenas. ¿Listo? Entonces, grupo 1 va a aplicar NIF plenas. ¿Listo? O normas internacionales de información financiera completas. No puede aplicar NIF para pymes, tiene que aplicar NIF completas o NIF plenas. Grupo 2. Entonces, vamos a ver los requisitos para el grupo 2. ¿Listo? Entonces, ya nos colaboró Brian, ahorita sigue Jorge Iván Castro. Entonces, Jorge Iván nos va a colaborar con la lectura del literal A y la lectura del literal B. Grupo 2. A. Empresas que no cumplan con los requisitos del literal C del grupo 1. B. Empresas que tengan activos totales por valor entre 500 y 30 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes o planta de personal entre 11 y 200 trabajadores y que no sean emisores de valores ni entidades de interés público. Listo, déjelo entonces hasta ahí. Muchas gracias. Entonces, tenemos, si tenemos empresas que no cumplan con los requisitos del literal C del grupo 1, entonces, ¿cuál era el literal C? Estos requisitos. Miremos que habían acá toda una cantidad de requisitos que iban desde el 1 hasta el 4, ¿cierto? Entonces, si hay alguna de estas entidades que tenga, que no logre cumplir con los requisitos del literal C, automáticamente pasarán al grupo 2. ¿Listo? Que el grupo 2 es considerado las pymes. ¿Qué dice el B? Pues, empresas que tengan activos totales por valor entre 500 y 30.000 salarios mínimos. ¿Listo? Miren que acá era superior a 30.000. Aquí es entre 500 y hasta 30.000 salarios mínimos. Y planta, pues, entre 11 y 200 trabajadores. ¿Listo? Pero hay una característica. Miren, acá se menciona y es muy precisa la norma, que no sean emisores de valores ni entidades de interés público. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es un emisor de valores y tiene activos totales, por decir, algo de 500 un salario mínimos, ¿se puede quedar en grupo 2? No. ¿Por qué? Porque miren que los emisores de valores están aquí en grupo 1. Entonces, si usted es un emisor de valores, entonces, así tenga estos activos, no se puede quedar aquí. Tiene que pasarse a grupo 1 por ser emisor de valores. Si es empresa que cotiza en bolsa, en bolsa de valores, entonces, no puede quedarse en grupo 2. Automáticamente tiene que pasar a grupo 1. Ay, pero es que yo no tengo sino 12 trabajadores. Sí, no tiene sino 12 trabajadores, pero usted es una entidad que cotiza en la bolsa de valores de Colombia o en la bolsa de valores de Nueva York, donde sea. Entonces, usted pasa a ser una entidad de interés público. Por lo tanto, así tenga 12 trabajadores, tendrá que ubicarse aquí en grupo 1. ¿Listo? Sigamos con el literal C. Entonces, el literal C, vamos a ver quién sigue en la lista, sigue Juan David. Entonces, Juan David nos puede colaborar con la lectura del literal C. Listo, microempresas que tengan activos totales, excluida la vivienda por un valor máximo de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes o planta de personal no superior a los 10 trabajadores y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Dichos ingresos brutos son los ingresos correspondientes al año inmediatamente anterior al periodo sobre el cual se informa, sobre el que se informa, perdón. Para la clasificación de aquellas empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto será el de activos totales. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos? Las empresas que sean pequeñas, ¿sí? Generalmente negocios de persona natural o empresas que sean pequeñas, pero cuyos activos después de restarles vivienda. ¿Por qué se incluye la vivienda? Porque muchas de las microempresas pues pertenecen a esa persona natural y las personas naturales para efectos de renta se pueden restar el valor de la vivienda, ¿sí? Aquí, pues a la luz de la norma internacional también han tomado este aspecto también de la norma tributaria y le excluyen la vivienda. Entonces, usted tiene una cantidad de activos, le puede descontar la vivienda y ya lo que le quede va a ser la base que usted va a tener en cuenta para saber si pertenece a entidades del grupo 1 o entidades del grupo 2 y ¿qué está diciendo acá? Por un valor máximo de 500 salarios mínimos. ¿Listo? O planta de personal no superior a los 10 trabajadores y, este es un y inclusivo, ¿sí? Y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, somos una empresa, una microempresa y el valor que tenemos en activos llega hasta 499 salarios mínimos. Podríamos estar en grupo 2 o tenemos una planta de 9 trabajadores. Podemos estar en grupo 2 pero si mis ingresos son superiores o iguales a 6.000 salarios mínimos entonces ese es el requisito para poder estar en este grupo. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo se toman estos salarios esta cantidad de salarios mínimos? Pues hay que compararlos con los del año inmediatamente anterior. Entonces, si en el año anterior yo obtuve este nivel de ingresos, ¿sí? De ingresos brutos. Miren que acá están hablando de ingresos brutos. No están hablando de utilidades ni que le reste devoluciones. Nada. Están hablando de ingresos brutos. ¿Listo? No están hablando de ingresos netos. Están hablando de ingresos brutos. Entonces, si los ingresos brutos son superiores a 6.000 salarios mínimos, entonces, cumplo con el requisito para estar en el grupo 2. Acá hay un parámetro y es que si de pronto yo tengo dudas con respecto a si debo estar aquí o acá, entonces, puedo utilizar como determinante para ubicarme en grupo 1 o grupo 2 o grupo 3 el factor de activos totales. ¿Listo? Entonces, si por alguna razón tengo dificultades o la norma tiene algún vacío que no permite identificar si pertenezco a grupo 1, a grupo 2 o a grupo 3 basado en lo que está en la norma, ¿cierto? Porque se pueden dar casos en los cuales no se encontró algún aspecto que permita dar claridad, entonces, podré hacer uso de los activos totales y en cada uno, en cada uno de los grupos hay una condición para hablar de activos totales. Entonces, en grupo 1 se habla de activos totales, en grupo 2 se habla de activos totales y en grupo 3 también hay una norma o una mención de activos totales. ¿Listo? Entonces, aquí se está haciendo la mención solo, esto solamente aplica, solo aplica en caso de que hayan vacíos en la norma y que haya alguna empresa en particular que usted definitivamente no le logre identificar o no la puede ubicar en algún grupo y que usted lo puede demostrar. Mire, yo no puedo demostrar efectivamente basado en esto, basado en los requisitos del grupo 2 o basado en los requisitos del grupo 3 donde pertenecen. Entonces, si es así, entonces, usted podrá hacer uso del criterio de activos totales. Entonces, usted identificó todos los aspectos, no encuentro ninguno que se asimilará al tipo de organización en la cual usted está o la que se ha creado. Entonces, puedo hacer uso del criterio de activos totales. ¿Listo? ¿Qué pasa con las entidades del grupo 2? Entidades del grupo 2, ¿qué norma utiliza? Las NIF para pymes. ¿Listo? Entonces, normas para grupo 1, NIF plenas. Normas para grupo 2, NIF para pymes. ¿Listo? Ahora hablemos de las entidades del grupo 3. Entonces, grupo 3, ¿para quiénes? Aplica. Entonces, aplica para personas naturales o jurídicas que cumplan con los criterios establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, o normas que modifiquen. ¿Quiénes son esos? Pues, básicamente, las personas naturales que tienen negocios pequeños, generalmente son los que no están obligados a declarar renta, básicamente. Entonces, si usted es una persona natural que tiene negocio o es una persona jurídica que no es responsable del impuesto sobre las ventas, que no cumple con requisitos para ser declarante de renta, entonces, usted podría estar aquí en grupo 3. También hay un siguiente literal, el literal B. Entonces, vamos a ver quién sigue acá en la lista. Kevin Bermúdez. Kevin, ¿nos puede colaborar, por favor, con la lectura de este literal B? Claro que sí, claro que sí, literal B. Microempresas que tengan activos totales excluida la vivienda por un valor máximo de 500 salarios mínimos legales vigentes o planta de personal no superior a los 10 trabajadores que no cumplan con los requisitos para ser incluidas en el grupo 2 ni en el literal anterior. Listo, muchas gracias. Entonces, empresas que después de descontar la vivienda o microempresas o persona natural que después de descontar el valor de la vivienda no supere o llegue a un máximo de pronto de 500 salarios mínimos por activos totales puede estar catalogada acá en el grupo 3 o que tenga una planta que no llegue a superar los 10 trabajadores. Entonces, puede estar acá en grupo 3, pero hay una condición y es que para yo establecer esto primero tengo que verificar que por alguna razón no está en grupo 1 o no cumpla requisitos para estar en grupo 1 o que por alguna razón no cumpla requisitos para estar en grupo 2. Listo. Entonces, el grupo 3 es el grupo de, digamos así, entre comillas como de descarte pero primero debo hacer toda la validación que no pertenezca a grupo 1 después que no pertenezca a grupo 2 y una vez que haya hecho esa verificación entonces ahí sí me remito al literal A y al literal B para saber si puedo estar definitivamente en el grupo 3. El grupo 3 ¿qué normas aplican? Aplican NIF de Colombia. ¿Sí? Entonces, esas NIF ¿Sí? que son las que están reguladas solamente en nuestro país se llaman NIF esas no son NIF son NIF solitas N-I-F I-F Normas de Información Financiera ¿Sí? Los pueden colocar ahí N-I-F F ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí ¿Listo? Básicamente descontabilidad simplificada ¿Listo? Entonces, descontabilidad simplificada para grupo 3 ¿Listo? 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 Basados en esto entonces vamos a revisar el siguiente documento para que podamos hacer un un ejercicio ¿Listo? Jorge Iván cuénteme Profe una pregunta ¿Cuál es el primer grupo? ¿A 200 empleados? ¿Estos 200 empleados deben ser directos o también son los tercerizados? No, planta únicamente planta ¿Planta? ¿Directo? Sí, solamente planta no pueden ser los que usted tenga por prestación de servicios los que tenga a través de entidades de empleo no tiene que ser de planta directa ¿Listo? Profe gracias Listo Listo, entonces acá les voy a compartir un poco el zoom les voy a aumentar el zoom para que se lea mucho mejor Listo, veamos este primer caso ¿Qué vamos a hacer con este ejercicio? Vamos a leer lo que aparece en el ejercicio en el enunciado y ustedes van a catalogar esta empresa en qué grupo está si está en grupo uno si está en grupo dos o si está en grupo tres ¿Por qué es importante hacer siempre este ejercicio? Porque usted como contador que le están solicitando que asesore una entidad ¿Sí? Lo primero que usted tiene que hacer es identificar si efectivamente pertenece al grupo en el cual está en su momento o si es una empresa nueva entonces debe determinar qué tipo de empresa es a qué grupo pertenece y qué tipo de normas debe aplicar ¿Listo? Entonces van a leer este enunciado el enunciado A ¿Sí? Y ustedes basados en el documento que les proyecté ahorita en pantalla que ya se los voy a compartir nuevamente van a determinar si esta empresa en este caso el inversor SAS si pertenece a grupo uno si pertenece a grupo dos o si pertenece a grupo tres si quieren tómenle una una fotito en este momento para que tengan el enunciado del texto para poderles proyectar en pantalla los requisitos de entidades de grupo uno grupo dos y grupo tres ¿Listo? Entonces tómenle la foto por favor en este en este momento Vamos a tomarlo con los datos de de este año Vale Listo Listo ¿Ya le tomaron fotito? ¿Me confirman por favor? Señor Sí, profe Listo Entonces ya les voy a proyectar acá en pantalla el documento que les compartí ahorita Listo Ahí ya lo deben empezar a visualizar Listo Entidad grupo uno Entidad grupo dos y Entidad grupo tres Lo analizan Para eso van a tener un espacio de cinco minutos Listo Entonces van a tener cinco minutos Ya voy a desactivar acá mi micrófono y cinco minutos para que se concentren analicen todas las diferentes opciones y podamos establecer si va a ser una entidad de grupo uno grupo dos o grupo tres Listo A partir de este momento mi micrófono que se va a tener un espacio que se va a tener que se va a tener Gracias. 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 Profe, ¿usted me puede volver a poner el taller, por favor? Listo. Ya se lo proyecto otra vez. Listo, ahí estamos. Gracias. Listo, ya le puedo tomar la fotito. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces veo que Jorge Iván y, bueno, Santiago ya bajo la mano, Jorge Iván tiene ya resultados o tiene preguntas. Gracias. Bueno, Lady Gizet, ¿cómo vamos con el ejercicio? Profe, bien, tengo duda en la D, profe. ¿Tiene duda en la D? Listo, ya la vamos entonces a revisar. Listo, revisemos entonces el primero a ver cómo nos queda. Listo. Listo, entonces veamos el inversor que colocó Lady en este primer ejercicio. Según con lo que revisó, ¿cómo la catalogó? ¿Cómo empresa de grupo 1, empresa de grupo 2, empresa de grupo 3? Profe, ¿qué es del grupo 3? Porque tiene menos de 10 empleados. Listo, entonces dice que es del grupo 3 porque tiene menos de 10 empleados. Listo, ¿alguien tiene cómo? Y por los ingresos. Por los activos. Listo, por los ingresos, por los activos. Listo, ¿alguien de pronto lo clasificó de alguna manera distinta? Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Pues no sé, pues por el nombre de la empresa que es el inversor SAS, no sería pues que cotiza en bolsa o algo así, o invierte, no sé, algo así me decían, pero, o si no, del grupo 3. Listo. No, en este caso es una SAS, pero no se hace mención de que esté cotizando en bolsa de valores. Sí, entonces, en este caso no habría aplicación de eso, salvo que dijera acá que cotiza efectivamente en bolsa de valores. Listo, entonces usted también dice que sería grupo 3. ¿Alguien de pronto lo clasificó en otro tipo de grupo? ¿Grupo 1 o grupo 2? No. No, pero... No, señor. Listo. Entonces, efectivamente, hace parte del grupo 3. Miremos que en el grupo 3, en el grupo 3, teníamos que los que tengan un solo establecimiento de comercio, miremos que adicionalmente los activos totales no superan los 500 salarios mínimos. De hecho, los salarios mínimos estaríamos hablando de 500, 500 por... Son como 40 y 400 y algo de millones. Eso, 454 de millones. Y para este caso, pues ellos solamente tienen 140 millones. Entonces, cumple con activos, cumple con los empleados porque tiene menos de 10, que es, es catalogado como una microempresa y adicionalmente tiene un solo establecimiento de comercio, que es uno de los requisitos... Es persona jurídica. Exactamente. Y es persona jurídica. Listo. Entonces, cumple con los requisitos para estar efectivamente en grupo 3, porque el grupo 3 menciona personas naturales o jurídicas que cumplan con estos criterios que están establecidos en este estatuto. ¿Listo? Entonces, efectivamente, esta pertenece a grupo 1. Entonces, colocámosle aquí B, grupo, perdón, grupo 3. Y, ¿qué normas, qué tipo de normas aplicarían? NIF plenas. Las NIF normalitas. Las NIF de Colombia. Exactamente. NIF o contabilidad simplificada. Contabilidad simplificada. ¿Listo? Entonces, la contabilidad simplificada es básicamente con la que nosotros aprendimos contabilidad cuando nosotros hacemos los asientos contables común y corriente y demás que no tienen nada que ver con NIF. ¿Listo? Entonces, tiene un solo establecimiento de comercio. Grupo 3. NIF. Contabilidad simplificada. ¿Listo? Entonces, hicieron de una vez el B, por lo que veo. Listo. Entonces, ¿quiénes catalogaron la empresa Diamante SAS como grupo 3, grupo 2, grupo 1? Grupo 1. ¿Cómo las...? Grupo 1. Grupo 1, profesor. Grupo 1. Listo. ¿Por qué razón la ubicaron en grupo 1? Porque es un emisor de valores. Es un emisor de valores, profe. Porque efectivamente es un emisor de valores. Entonces, miremos que el ejercicio... Mire que la empresa Los Diamantes posee activos de 150 millones. Por estos activos, digámoslo así, ¿podría estar en qué grupo? Si fuera solamente por activos. Tres. En tres. Grupo 3. Tiene ocho empleados. Si fuera por los empleados, ¿en qué grupo debería estar? Grupo 3. Es catalogado como microempresa. Entonces, podría estar en grupo 3 o hasta de pronto en grupo 2. Pero... O en 2. O en 2. Pero resulta que es emisor de valores. Entonces, a pesar de tener activos totales de 150 millones, a pesar de tener ocho empleados, a pesar de ser microempresa, por el solo hecho de ser emisor de valores, hace que esta empresa pertenezca al grupo 1. ¿Listo? Entonces, muy bien. Grupo 1. ¿Y qué tipo de norma aplican ellos? Grupo 1. NIF para ti. NIF plena. NIF plena. Los activos de 150 millones, pese a tener ocho empleados y pese a ser una microempresa. Entonces, serían grupo 1. NIF plenas. Listo. Revisemos. El punto C. Creo que se alcanzaba solamente a ver hasta el C, ¿cierto? Miremos el C. ¿Cómo lo catalogarían ustedes? Grupo 1, profe. Grupo 1. Grupo 1. Listo. ¿Por qué lo catalogarían como Grupo 1? Porque realiza importaciones. Porque realiza importaciones. Del 60% de sus compras. Por el porcentaje de las importaciones. Listo. Por el porcentaje de las importaciones. Listo. Entonces, miremos Grupo 1 como decía acá. Por el porcentaje de las importaciones. Mire que decía que superaran o representaran más del 50% de las compras. ¿Cierto? En este caso, efectivamente, representan más del 50% de las compras. Mire que es el 60% de sus compras totales. Tiene nueve empleados. Tiene activos totales por 26.600 millones. ¿Eso cuántos salarios mínimos les dio? ¿Cuántos salarios mínimos les dio? ¿Cuántos salarios mínimos les dio? norma hablaba de superiores a 30.000 salarios mínimos, ¿cierto? Pero para poder pertenecer al grupo 2, ¿cierto? Para poder pertenecer al grupo 2, tenía que cumplir una condición, ¿sí? ¿Y cuáles eran? Que no cumplían los requisitos para poder estar en el grupo 1. Bueno, entonces miremos algo. ¿La empresa tiene activos superiores a 30.000 salarios mínimos? No, no los cumple. ¿Listo? Entonces no cumple lo de los salarios mínimos. Y recordemos que para aplicar activos o planta de trabajadores, tenemos que mirar que estos, si se superan, entonces hacemos uso de los que están en la parte inferior, ¿sí? Es decir, que sea lo de la subordinada, lo de las importaciones y demás. ¿Listo? En este caso, esta empresa tiene activos totales entre 500 y 30.000 salarios mínimos. No es una entidad de valores, ni es una entidad de carácter público. ¿Sí? Entonces miren que aquí hay una leve diferencia. ¿Sí? Entonces, no hay empleados, no cumple para estar en grupo 1. Con los activos, no cumple para estar en grupo 1. Si superara el valor de activos, entonces tendríamos que ahí sí pasar a analizar el porcentaje de las importaciones. Permítame, damos ingreso acá a Marcela. Listo. Entonces, en este caso, ¿cumple para estar en grupo 1? Sí, señor. ¿Cuánto fue que nos dio en salarios mínimos? ¿29.000 qué? Profe, 29.900 y algo, sí ya lo borré, pero ya lo vuelvo a hacer. Listo, no, pero tranquilo, ya con esos 29.000, con esos 29.000 no nos superó los 30.000 salarios mínimos. Entonces, está muy cerca de los 30.000, está en 29.000 y algo. ¿Sí? El hecho de que no tenga los 30.000 implica que yo no pueda hacer uso de los numerales que aparecen en la parte inferior para pertenecer a grupo 1. Entonces, como no tengo los 30.000 en salarios mínimos, entonces, ¿qué me corresponde hacer? Tendría que pasarla al grupo número 2, ¿sí? Al grupo 2. ¿Listo? ¿Sí me entendieron entonces el por qué? ¿O no? No, profe, yo no entendí. Sí, yo también me perdí. Sí, profe, otra vez el repaso porque me perdí en algo. Listo, listo. Miremos entonces. Descartamos. No es entidad de valores, no es entidad de interés público. Entonces, los primeros dos criterios para esta empresa no se cumplen para estar en grupo 1. Listo. Siguiente criterio, mirar el tema de los activos. Dice, entidades que tengan activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos. Entonces, ¿lo supera? No. No lo supera. Entonces, como no lo supera, entonces ya no puedo analizar estas condiciones establecidas en la parte inferior. ¿Por qué? Porque aquí dice, entidades que tengan activos totales superiores y que cumplan alguno de los siguientes requisitos. Alguno de estos. Pero es siempre y cuando se cumpla con este valor que tenemos acá, que superen las 30.000 salarios mínimos. Está muy cerca, pero no alcanza los 30.000. Están 29.000 y algo. Entonces, como están 29.000, ya no cumple el total de activos. Y así se cumplieran los que están en la parte inferior, por el solo hecho de no cumplir activos o no cumplir con planta de personal, entonces ya no permite que pertenezca a grupo 1. Tendría que pertenecer, en este caso, a este grupo, grupo 2. Listo. Entonces, miremos acá. Entonces, lo vamos a dejar como grupo 2. 2. Listo. Sí me hago entender, entonces, ¿por cuál es la razón? Sí, profe. Sí, profe. Yo me comprendí. Gracias. Listo. ¿Quiénes, las del grupo 2, cuáles aplican? NIF para PYME, profe. Listo. Entonces, grupo 2 y el grupo 2 aplica NIF para PYME. Listo. Ahora, basados en esto, entonces, tómenle fotito al D, E, F y G para que podamos hacer la clasificación de estas últimas cuatro empresas. Entonces, tómenle la fotito. Profe. Sí. Profe, en ese sentido, cuando habla que sean superiores a 30.000, o sea, tiene que ser 30.000 un peso. Eso, si da 30.000, digamos, un caso ahí hipotético, tampoco aplica. Sí. Si diera 30.000 exactos, no aplicaría. Tiene que ser a partir de 30.000, a partir de 30.000 mayores, mayores a 30.000 salarios mínimos. Sí, sí, claro. Sí, así sea, por un pesito más, entonces ya, si supera el peso, ya pasaría, podría estar en grupo, en grupo 1. Pero si da exactos los 30.000 salarios mínimos, no, tendría que estar en otro grupo. Gracias, Profe. Listo. Listo, entonces, tómenle la foto a estos cuatro ejercicios que faltan de clasificación de empresas y damos nuevamente otros cinco minutos para que puedan clasificarlo. Gracias. 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 Listo. Hacemos la revisión. Listo, muy bien. Entonces, revisemos el ejercicio D. Listo. ¿Cómo lo colocaron ustedes? ¿Cómo lo clasificaron? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Grupo 2. Grupo 2. Profe, grupo 2. Listo. Grupo 2, profe. Grupo 2, profe. Grupo 1. Grupo, ah, bueno, por allí también me dicen grupo 1. Listo. Entonces, clarifiquemos a ver. Entonces, tenemos. La empresa no es emisor de valores. Ni es catalogada como una entidad de interés público. Listo. Ninguno de los dos. Ni es emisor de valores. Ni es catalogada como entidad de interés público. Por lo tanto, no cumple ni el primero ni el segundo. Vamos a mirar activos. Miremos los activos a ver. Entonces, los activos. Tuvo ingresos. Ah, bueno, en este caso no tenemos información de activos. Entonces, no miramos activos. Miramos trabajadores. Son 800 millones. Los activos son 800 millones. Ah, sí, perdón. 800 millones. Entonces, 800 millones. Lo dividimos entre salarios mínimos. Y me imagino que no nos alcanza. ¿Cuántos salarios mínimos? 800 millones. Listo. Entonces, no cumplimos tampoco el criterio de salarios mínimos. ¿Cumplimos con trabajadores? ¿Planta superior a 200 trabajadores? Entonces, tampoco cumplimos con planta superior a trabajadores. Ya con eso, automáticamente, ya descartamos grupo 1. Listo. Pasamos a grupo 2. Entonces, ¿tiene activos entre 500 y 30 mil salarios mínimos? Sí, efectivamente, sí los tenemos. Tenemos planta entre 11 y 200 trabajadores. Tenemos 100 trabajadores. Y no somos ni entidades de valores ni entidades de interés público. Listo. Entonces, podríamos mirar si pertenece a este grupo 2. Adicionalmente, mire lo que dice. Tuve ingresos por 5.500 millones de pesos. Entonces, miremos ese concepto de ingresos, cómo nos aplica a nosotros. Dice, y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos. ¿Será que lo supera? Sí, profe. ¿Cuántos salarios mínimos les dieron? De siempre. Perfecto. Como 5.400 y algo millón. 5.451. 5.451. 5.451.156, profe. Listo. Entonces, miremos. Empresas que tengan activos excluidos la vivienda por un valor máximo de 500 salarios mínimos. Planta superior no... Planta de personal no superior a 10 trabajadores y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos. Listo. Entonces, ¿será que cumplimos con el criterio para estar en grupo 2? Sí. Sí, profe. Entonces, efectivamente cumplimos con el criterio para estar en grupo 2. Por lo tanto, aplicaremos también la norma de NIF para pymes. Listo. Listo. Sigamos con el ejercicio E. Listo. ¿Cómo lo catalogaron ustedes? Grupo 1, grupo 2 o grupo 3? Grupo 1. Grupo 1. ¿Alguien tiene de pronto catalogado a esta empresa en un grupo diferente? Uy, profe. Yo me confundí ahí. Yo la puse en 3. Listo. Entonces, miremos. Grupo. Grupo 3. Entonces, tenemos grupo 1 y grupo 3. ¿De pronto alguien catalogó la empresa en grupo 2? Listo. Entonces, nadie lo catalogó en grupo 2. Entonces, vamos a verificar si cumple para estar en grupo 1 o si cumple para estar en grupo 3. ¿Listo? Entonces, la empresa tiene 6 empleados. Entonces, como este es 6 empleados, entonces no puede estar en grupo 1. Podrá estar en grupo 2 si no supera planta de personal no superior a 10 trabajadores. Entonces, podría estar en grupo 2. Entonces, podría estar en grupo 2 o podría estar también en grupo 3. ¿Listo? Por el tema de trabajadores. ¿Qué más tiene esta empresa? O sea, tiene ingresos de 61 millones. O sea, muy poquitos, muy pocos ingresos. Tiene activos totales por 20 millones. Entonces, automáticamente ya por estos tres conceptos ya no pertenece a grupo 1. Dice, el negocio se usa bajo la franquicia X y adicionalmente es importador de bienes. Entonces, miremos las condiciones para estar en grupo 3. ¿Sí? Miremos qué dice la norma para estar en grupo 3. Para estar en grupo 3 tiene que cumplir los requisitos del estatuto tributario. ¿Sí? Que habla de tener solamente un solo establecimiento de comercio. Habla de que no puede ser responsable del IVA. Que no sea declarante de renta. Y hay algo. Si no que sea algo, pues no lo mencionamos ahora. ¿Qué hay? Para usted estar en grupo 3 no puede ser un usuario aduanero. ¿Sí? Usted no puede ser ni usuario aduanero ni tener un negocio que se... Que se utilice bajo el concepto de franquicia. ¿Listo? Entonces, por esas dos razones no podrá pertenecer al grupo 3. Porque él tiene seis empleados, puede pertenecer al grupo 3. Tiene ingresos de 62 millones, puede pertenecer al grupo 3. Tiene activos totales de 20 millones, puede pertenecer al grupo 3. Tiene un solo establecimiento de comercio, puede pertenecer al grupo 3. Pero, el negocio se utiliza bajo franquicia. Y fuera de eso, es un usuario aduanero porque es un importador. Por lo tanto, ya no puede pertenecer al grupo 3. Tampoco puede pertenecer al grupo 1 porque no cumple con ninguno de los criterios. Entonces, esta empresa va a estar catalogada en el grupo número 2. Y por lo tanto, pues tendrá que utilizar las NIF para pymes. ¿Listo? Entonces, las razones por las cuales no puede pertenecer al grupo 3 es porque el negocio se utiliza bajo franquicia. Y porque adicionalmente es un importador. Y una empresa del grupo 3 no puede ser un usuario aduanero. Ni tampoco puede explotar su negocio bajo el concepto de franquicia. ¿Listo? Entonces, es importante que consultemos de pronto el estatuto en esa parte. Y coloquemos los conceptos. La empresa del ejemplo F. ¿Ustedes cómo la ubicaron? ¿Grupo 1, grupo 2 o grupo 3? Grupo 1. Grupo 1. Grupo 1. Listo. ¿Alguien de pronto lo clasificó en algún otro de los grupos? No, grupo 1 también, profe. Listo. Entonces, grupo 1. Entonces, verifiquemos grupo 1. Dice, tiene activos por 110 millones. Entonces, vamos a ver los activos. Bueno, activos totales superiores a 30 mil salarios mínimos. ¿Cumple con ese? No, no. Entonces, no está cumpliendo por el lado de activos. Miremos empleados. Tiene cuatro empleados. Tampoco puede ser más de 200 millones. Exactamente. Entonces, por ahora, esos dos no dan para que esté en grupo 1. Dice, tuvo ingresos por 80 millones. Tampoco, pero son muy bajitos. Son muy bajitos los ingresos. Entonces, tampoco cumpliría para estar en grupo 1 por concepto de ingresos. Dice, es subordinada en la casa matriz ubicada en Bogotá, la cual está obligada a aplicar NIF. Listo. ¿Cuándo utilizo el concepto de las subordinadas? ¿Sí? ¿Cuándo utilizo estos conceptos que aparecen acá? Que sea subordinada o matriz de una compañía nacional que debe aplicar NIF. ¿Cuándo puedo hacer uso de estos numerales? Solo cuando la empresa cumpla con el literal C. ¿Listo? Entonces, no cumple ni por activos y tampoco cumple por planta de personal. Por lo tanto, no puedo hacer uso de estos así quisiera. ¿Listo? Porque la condición para poder utilizar estos cuatro numerales que aparecen acá, el 1, el 2, hasta el número 4, solo los puedo utilizar cuando se esté cumpliendo con el literal C. ¿Listo? Entonces, bajo ese argumento, ya tendremos que descartar el grupo 1. ¿Listo? Entonces, ahora sí, revisemos cómo la catalogan, grupo 2 o grupo 3. Díganme ustedes. ¿Listo? 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 Demos tres minutos entonces más para que lo analicen mejor a ver. ¿Listo? 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 Gracias. 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 Listo. Entonces, revisemos. Ya descartamos grupo 1. Nos queda solamente como opciones grupo 2 y grupo 3. ¿Será que los del grupo 3 pueden tener más de un establecimiento de comercio? No. Profe, no. No pueden tener más de un establecimiento de comercio. Entonces, ¿cumpirá para pertenecer a grupo 3? No. No, profe. No puede cumplir el primer requisito para pertenecer a grupo 3. Entonces, ya con ese, ya descartamos grupo 3. A pesar de que solo tiene 4 empleados, de que tuvo unos bajos ingresos y a pesar de que tiene activos por 110 millones. Pero resulta que es una subordinada de una casa matriz en Bogotá y que fuera de eso esa casa matriz está obligada a aplicar NIF. Entonces, el solo hecho de que haya más establecimientos de comercio la inhabilita para continuar perteneciendo o para pertenecer al grupo 3. Entonces, cuando yo descarto ya grupo 3 y ya hemos descartado grupo 1, entonces nos queda automáticamente en el grupo número 2 y tendremos que aplicar la SNIF para pymes. ¿Listo? Vamos a revisar también el literal G, el otro ejercicio. Entonces, tenemos la empresa Los Exportadores S.A. tiene activos por 115 mil millones de pesos. ¿Será que con este criterio nos dará para estar en qué grupo? ¿115 mil millones de pesos? En el 1, profe. En el 1. Listo, aquí dice que tiene 950 empleados. ¿Será que supera a los empleados para estar en grupo 1? Sí. Listo. Tiene ingresos de 11 mil millones de pesos. Y fuera de eso, de los cuales 6 mil provienen de exportaciones. En el 1. Entonces, cumple con grupo 1. Entonces, miremos. Cumple con activos. Es más, cumple también con la planta de personal. Entonces, con estos dos. Al tener estos dos, entonces, podré hacer uso de los literales. Entonces, ¿cuál literal me están dando ahí para que pueda referenciar? El de ingresos. Entonces, si el 50% de las compras o de las ventas provienen de las exportaciones, entonces podré pertenecer al grupo 1. Entonces, en este caso, se está cumpliendo con activos, se está cumpliendo con empleados y se está cumpliendo con que más del 50% proviene de exportaciones. Entonces, grupo 1. Y el grupo 1, ¿qué normas internacionales aplican? Aplican las NIF. Plenas. 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 Listo. Entonces, este archivo lo voy a guardar y se los voy a compartir también en el material que les voy a enviar ahorita. Listo. Es muy importante que nosotros identifiquemos los tipos de empresas para que una vez las identifiquemos, comprendamos cuáles son las normas que se deben aplicar. ¿Listo? Entonces, acá tuvimos 8 casos en los cuales tuvimos que clasificar las organizaciones para saber si eran empresas del grupo 1, del grupo 2 o del grupo 3. Basados en eso, pues ya sabemos qué normas tendremos que aplicar para la contabilidad financiera y así pues generar los reportes financieros de manera correcta. Listo. Es un ejercicio práctico que la idea es que ustedes puedan adquirir más herramientas de cómo manejar estos grupos. Porque pues esto ustedes siempre lo van a encontrar allí en los decretos. Siempre van a encontrar que estos son los requisitos para estar en el 1, que estos son los requisitos para estar en el grupo 2 y que estos son todos los requisitos pues para pertenecer al grupo 3. Entonces, uno pues normalmente uno lo que hace es leerlos y ya, pero entonces lo importante es confrontarnos frente a lo que hay en la norma y frente a las diferentes situaciones que encontramos en la realidad. Y la verdad es que hay una gran cantidad de entidades y una gran cantidad de negocios que requieren que los analicemos muy puntualmente. Listo. Entonces, con base en lo anterior, este ejercicio ya se los voy a remitir a sus correos junto con las diapositivas de la clase. Listo. ¿Qué tal les pareció el ejercicio? Escucho opiniones. Muy interesante. Ya lo habían trabajado así antes, de pronto cuando vieron los grupos de la clasificación de las empresas, de pronto ya lo habían manejado, lo habían desarrollado en esta dinámica. No, profe, parece súper chévere la clase, entretenida, y sí, uno presta como muchísimo más atención, y pues chévere, profe. Listo, Santiago, ¿qué nos va a comentar? Listo, Lady. Pero hay una preguntita. Sí, lo escuchamos. Es que se me olvidó, ya si no recuerdo, ya le pregunto que se me fue la palabra. Listo, tranquilo. Kevin, cuéntenos. Profesor, no, pues muy interesante, la verdad, yo no había entendido, yo he visto pues varias clases así en IF y todo eso, y yo sé el concepto, como para qué se crearon, todo eso, ¿cierto? Pero no había entendido lo de ese cuadrito de los grupos, de que grupo uno son las plenas, grupo dos, son las pymes del tres, son las simples, ¿cierto? Si la contabilidad simplificada no había entendido como los requisitos que se necesitaban para pertenecer a un grupo. Pues eso era lo que se me hacía bastante como tedioso, pero ya lo logré entender muy bien, muy bien. Lo importante es que hoy comprendamos que existen unos grupos, ¿cierto? Para catalogar y para ubicar las empresas que muy seguramente lo habrán visto o de pronto no. Lo importante es que conozcamos que existen unos requisitos y que nosotros tendremos que brindar el horizonte, tendremos que brindar la guía para orientar adecuadamente a las empresas y más que todo en las empresas nuevas que se crean. Porque nos veremos muy confrontados a identificar qué tipo de empresas son en el momento en que hay nuevos emprendimientos, en el momento en que estamos apoyando esos proyectos de creación de empresa nueva o que estamos apoyando procesos en los cuales las empresas crecen más. Entonces, es probable que algunas de las organizaciones que hay actualmente pasen de un grupo a otro grupo. Pero ya nosotros con este concepto, con lo que estuvimos trabajando hoy y con este ejercicio, podemos identificar mucho más claramente cuándo una empresa puede pasar de un grupo a otro o cuándo identificamos si una empresa nueva pertenece a cuál categoría, si a la 1, si a la 2 o si a la categoría número 3. ¿Listo? Entonces, voy a finalizar en este momento la grabación.